Se viene un nuevo congreso, el número 3 de Psicología Social en el NEA. Conversamos con algunos de sus organizadores. Bueno, el tercer congreso en el NEA lo tenemos preparado para el 17 y el 18 de agosto. Es un congreso que lo organizamos los profesionales de Corrientes y los profesionales del Chaco. El Colegio de Operadores en Psicología Social es el organizativo de esta parte del río y de la otra parte del río es el Consejo de Trabajadores de la Psicología Social. ¿Cuál va a ser el temario? Así atraemos y seducimos a los colegas. Perfecto. El temario de este año va a trabajar a la Psicología Social articulándose con otras disciplinas. Si bien el lema principal es seguir visibilizando a la Psicología Social en nuestra región, acordémonos que somos nuevos en esta zona de la Argentina, tenemos que seguir visibilizándonos y en esta cuestión vamos a contar experiencias, a mostrar experiencias, a realizarlas, de cómo nosotros nos entreveramos, nos mezclamos, nos entramamos con los docentes, con los médicos, con la salud, con organizaciones no civiles, las ONG, gubernamentales, no gubernamentales, mostramos nuestro trabajo en este congreso. Seguramente la ponencia que van a poner a consideración del público y de los colegas tiene que ver con este, con ese entremezclarse que dice Alex. Exactamente. El año pasado tuvimos, con Alex, tenemos la posibilidad de presentar un trabajo que realizamos con docentes de la escuela pública el año pasado, acá en Corrientes, donde justamente trabajamos de modo articulado la disciplina, lo que es la Psicología Social, la Pedagogía Social y el Psicodrama. Fue una serie de talleres en el conmarco del programa Corrientes Educa, donde pudimos ir tomando elementos de todas las disciplinas para poder trabajar la cuestión de la violencia escolar con los docentes, ¿no es cierto?, que participaron del taller. Y bueno, cada ciencia, ¿no es cierto?, tiene su aporte y desde la Psicología Social estamos convencidos de que podemos trabajar de modo articulado, ¿no?, y realmente generar esta transversalidad que se va necesitando hoy para poder abordar y transformar las situaciones conflictivas. Finalmente, el tema de las inscripciones, ¿cómo es? Las inscripciones se pueden realizar acá en el Instituto, estamos de lunes a viernes de 18 a 22 horas, se pueden inscribir tanto estudiantes como profesionales, los estudiantes abonan 300 pesos, los profesionales 600 pesos. El 17 de agosto, que es feriado acá en Corrientes, va a ser un día ideal para poder cruzarnos y participar de este evento, que primero a nosotros nos enorgullece, porque viene gente de todo el país, vienen personalidades y referentes de la Psicología Social, vienen y nos cuentan la sola presencia de ellos en un evento que organizamos de manera siempre a pulmón, siempre a pulmón, nos enaltece.